La censura del periodo silente en la época cardenista por los desnudos, porque trataba de la rabata, los bajos fondos, el primer desnudo de la época sinistra. La primera película de oro que fue censurada por sus escenas para adultos. Ahora está gratuita en internet. Esta película ha trascendido debido a que es el primer film que fue prohibido en México debido a la intensidad de su trama. Durante el gran auge de la época de oro del cine mexicano, existieron diversos directores que desearon innovar y a través de hacer cosas nunca antes vistas en la pantalla grande. Esto con el objetivo de sorprender y sacar de su zona de confort a los espectadores en este país. Este fue el caso del artista plástico Adolfo Best Maugard, que es el director de la primera película que fue completamente censurada. Se trata de la cinta La Mancha de Sangre, un film que resultó revolucionario e innovador en su época. En México no sería bien vista, ya que contenía muchas escenas con excesos. Esta película fue emitida en el año de 1937 y la protagonizó Estela Inda. Sin embargo, luego de su creación, el film tuvo que ser guardado durante seis años, periodo en el que fue una película protegida por su director, quien no tuvo la oportunidad de lanzarla sino hasta el año de 1943. ¿Pero de qué trata la película? Pues bien, el film sigue la historia de Camellia, quien se trata de una prostituta que trabaja bajo el mandato de El Príncipe, quien a su vez es el proxeneta que lidera el cabaret llamado La Mancha de Sangre. A pesar de que Camellia no se encuentra feliz con la vida que lleva, lo cierto es que hay un punto en la trama en la que ella se muestra resignada ante la realidad que vive. A la par de su historia, también se encuentra la vida de distintas compañeras de Camellia. Sin embargo, todo se transforma luego de que la protagonista se enamora de Guillermo, un hombre que le corresponde y busca sacarla del cabaret. Vale la pena destacar que este film no tiene una historia tan controversial. Sin embargo, las escenas fuertes que existen en la película fueron prohibidas por el gobierno de Lázaro Cárdenas, por lo que se negó completamente su comercialización e incluso se buscó que la producción no existiera más. Actualmente, esta cinta se encuentra disponible a través de YouTube, en donde puede ser vista por cualquier persona siempre y cuando tenga una cuenta Google que demuestre su mayoría de edad, algo que hace un poco de justicia al tiempo que esta producción fue prohibida para su visualización. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima. Y chao. Y chao. Y chao. Y chao.